Él es José María Villalta y es candidato a la presidencia de Costa Rica. Si no lo conoce, acérquese, porque tiene años de estar proponiendo buenas ideas y no haciendo chorizos, sino destapándolos. Y a diferencia de los políticos que ya conocemos, no tiene rabo que le maje. Compruébelo. Conozca su equipo y sus propuestas en VillaltaPresidente.ca No somos los mismos de siempre. Sí hay por quién votar. Gracias por ver el video.